Aprende en casa. Lo que significa que basta con señalar, primero, la clase de relación que en este ejercicio de 2018 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente, coordinación, subordinación o construcción. Además, hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar, se exige la función sintáctica de cinco unidades. Hasta ahora, a los hombres, la gracia, presumían, de sus aceñas sexuales. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos e identificamos el nexo y así visualizamos la segmentación. Y la estructura oracional. Aquí el nexo es cuando, un adverbio relativo, que no tiene antecedente, luego estamos ante una oración subordinada de relativo libre sin antecedente expreso. En cuanto a las funciones sintácticas, en la oración principal tenemos el grupo preposicional hasta ahora, que da una información temporal y responde a la pregunta hasta cuándo. Luego es un complemento circunstancial de tiempo. El grupo preposicional a los hombres responde a la pregunta a quiénes. Luego puede ser complemento directo o indirecto. Debemos comprobarlo. Y para ello sustituimos por los. Pero vemos que no tiene sentido decir, se los leía la gracia. Así que descartamos que sea complemento directo. Tiene que ser complemento indirecto. De hecho, el pronombre les se refiere a los hombres. Y como tienen la misma referencia, tienen la misma función. Estamos ante dos complementos indirectos. Para identificar la función del se que queda entre ambos, vamos a determinar primero la función del grupo nominal, la gracia, que responde a la pregunta que, y por tanto podría ser sujeto o complemento directo. Pero no lo podemos sustituir por lo. Luego no puede ser directo. De hecho, concuerda con el verbo. Se les reían las gracias. Luego es sujeto. Y ahora, para determinar la función del se, lo mejor es comprobar sucesivamente las diversas posibilidades que tiene esta palabra. Complemento directo no es, pues no se puede sustituir por lo. Indirecto tampoco, pues ya tenemos esa función. Dativo ético tampoco puede ser, porque si lo quitamos, resulta a los hombres les reía la gracia, donde ha aparecido un sujeto omitido, él o ella, lo cual es incompatible con el hecho de que la gracia sea el sujeto. Así que descartamos dativo ético. El verbo reír en este contexto no se usa como pronominal, pues en tal uso exigiría un complemento de régimen. Y no puede ser impersonal porque hay sujeto. Por tanto, por exclusión solo puede ser una marca de pasiva refleja. De hecho, podemos transformar a pasiva y el sujeto sigue siendo sujeto. La gracia era reída, las gracias eran reídas. Por su parte, dentro de la subordinada tenemos el apellido relativo que desempeña esa doble función de nexo y de complemento circunstancial de tiempo. Además, tenemos el grupo preposicional de sus hazañas sexuales, una función esencial exigida por el verbo, lo que la gramática llama argumento. El verbo presumir requiere un complemento de algo o de alguien, porque estamos ante un complemento de régimen. Y a su vez, el adjetivo sexuales funciona como modificador nominal del sustantivo hazaña. Una vez hecho el análisis, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta y en ella una oración principal y una subordinada de relativo libre. La forma de redactar la respuesta teniendo en cuenta dicho esquema puede ser la siguiente. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es reía, y una oración subordinada de relativo libre, sin antecedente expreso, en función de complemento circunstancial de tiempo, cuyo verbo es presumían y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración. La palabra bullying nos está opacando todo lo negativo que hay en voces españolas con maletas muy cargadas. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. La palabra bullying, nos, todo lo negativo, que y en voces españolas. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos y recuadramos el nexo, que, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. La palabra que, entre otras posibilidades, puede ser una conjunción completiva, que introduciría una subordinada sustantiva, o un pronombre relativo, que introduciría una subordinada de relativo. Esta subordinada no podemos sustituirla por un grupo nominal, no podemos decir, la palabra bullying nos está opacando todo lo negativo, eso. Luego, no es una subordinada sustantiva. Sin embargo, podemos sustituir el que por lo cual. De modo que es un pronombre relativo que introduce una subordinada de relativo especificativa, con antecedente expreso. Veamos a continuación las funciones sintácticas. El grupo nominal, la palabra bullying, responde a la pregunta que, y concuerda con el verbo, las palabras nos están opacando. Luego funciona como sujeto. Además, bullying es un sustantivo en aposición, así que su función es la de modificador nominal o complemento del nombre. El pronombre nos, que se refiere a nosotros, responde a la pregunta a quienes. Luego puede ser complemento directo o indirecto. Y como solo lo podemos sustituir por le o les, tiene que ser complemento indirecto. Todo lo negativo es un grupo nominal, pues aquí negativo está sustantivado por el artículo lo y desempeña la función de complemento directo, del que también forma parte la subordinada de relativo, que funciona como un modificador nominal y se integra en el grupo nominal complemento directo. El pronombre relativo que, además de nexo por introducir la subordinada, funciona como complemento directo. Si lo sustituimos por su antecedente, con una ligera variación, o por otro pronombre, podemos identificar su función. Hay algo negativo, donde algo negativo es el complemento directo del verbo haber, que como sabemos es impersonal y exige un complemento directo. Por fin, podemos preguntar a este verbo dónde hay algo negativo. Y la respuesta es en voces españolas con maletas muy cargadas, todo lo cual será complemento circunstancial del lugar. Y en su interior podemos señalar en núcleo voces el modificador nominal españolas y el complemento del nombre con maletas muy cargadas. A su vez, en este complemento del nombre hay otro modificador nominal, cargadas, que se refiere a sustantivo maletas, y un modificador adjetival, muy, que intensifica al adjetivo cargadas. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta con una oración principal y una subordinada de relativo especificativa. Así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es está opacando, y una oración subordinada de relativo especificativa, en función de modificador nominal, cuyo verbo es hay, y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así responderemos. La palabra bullying sujeto, nos, complemento indirecto. Todo lo negativo, complemento directo. Que, nexo y complemento directo. En voces españolas, complemento circunstancial del lugar. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de junio de 2018. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer la teoría necesaria. Y segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado. Pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.